La gota de rocío El cielo se cayó Y en ella el amor mío La carita se lavó Creí que las estrellas La iban a buscar Y que en su cara bella Se ponían a jugar Me dijo tengo frío Acércame calor Y fui con tanto brillo Que encendí su corazón Y mientras la besaba Me dijo en un temblor Eso es lo que faltaba Para que saliera el sol La gota de rocío No dejes de caer Para que el amor mío Siempre me quiera tener Siempre me quiera tener Bogotá de rocío Siempre me quiera tener No dejes de caer Siempre me quiera tener Para que el amor mío Siempre me quiera tener No dejes de caer No dejes de caer No dejes de caer